Bueno, Julio Licinibeti, jefe de gabinete. Reiteramos la pregunta que habíamos dejado. Exactamente, ¿cómo encara el Intendente Miguel Lung y la campaña por la reelección? Bueno, gestionando, desarrollando las acciones cotidianas de gobierno, fortaleciendo y generando algunas acciones que nos parecen son importantes para la comunidad. Bueno, es una campaña corta la de las PASO, en principio corta en tiempo, estamos hablando hoy a menos de un mes, y creo que se va a hacer como se ha venido haciendo, digamos. Hay muchos temas en agenda de lo cotidiano y hay muchos temas de las acciones públicas para los que gobernamos en estos tiempos, para los que tenemos responsabilidades de gobierno. que hacen que la cuestión explícita y proselitista pase en paralelo, digamos. Sobre todo lo que hace a las PASO es que también parecería que no, pero tiene que ver con el orden climático, ¿no? No es lo mismo las generales en octubre que las PASO en agosto, por razones inclusive que muchas veces afectan a la comunidad. O sea que, en principio, hay un grupo de trabajo, como ha habido siempre, hay una mesa de trabajo, pero fundamentalmente, en el caso del intendente, es muy abocado a las acciones de gobierno. Y no es lo mismo el clima, hablando de clima, pero políticamente hablando, que genera competir contra otros partidos políticos que lo que sería una interna y alguien del riñón del intendente Lunghi en su momento, ¿no? Bueno, en el caso de la interna y en el caso de la general, porque hay una interna en el espacio propio con Marcos Nicolini y también hay una elección con otros opositores. Quienes no gobiernan son constructores de expectativas, digamos. Quienes tienen un ejercicio de gobierno, como lo tiene el intendente, son constructores de acciones, hechos y logros concretos. Cuando a Lunghi se le critica los 16 años, son 16 años de la transformación de la ciudad. ¿A quién sino criticar que al que ha gobernado y hace? ¿Cuál es la crítica que nosotros podríamos hacerle, tanto en el plano interno como en el plano externo, a nuestros opositores? Digamos, siempre el que conduce con aciertos y errores está expuesto a la crítica. La oposición es una mirada de expectativas. Yo voy a hacer, yo voy a desarrollar. Es decir, en cambio, el que gobierna, genera, promueve, y en el caso del intendente, al cual algunos sectores lo cuestionan por un quinto mandato que está dentro de lo que es la ley y la va a cumplir, el cual en el caso de la interna, como vos decís, podía haber optado, como lo han hecho otros intendentes por la llamada el uso de la lapicera, y no lo hizo. Hizo ejercicio de la democracia, como lo haría cualquier radical, con vocación como es Lunghi. Sí, no hubiera hablado bien de él eso. Bueno, no hubiera hablado bien de él, pero, digo, en definitiva, eso es un hecho... Porque cuando hablamos con él, él dice, yo siempre fui democrático y siempre aposté a esto. No hubiera hablado de él. Sí, es un hecho contrafáctico. Como hubiera hablado, yo no tengo el tarot para ver que hubiera... No veo esa posibilidad. No, no veo esa posibilidad, no. Digo, el radicalismo siempre ha hecho... ¿De alguna de un momento adentro? El radicalismo siempre ha hecho de las cuestiones de la resolución de sus internas a través del voto plural, y esto no es una excepción. Es decir, el intendente... Pero alguna vez se habrá hablado hacia adentro, ¿qué hacemos? No, que yo lo haya escuchado, el intendente nunca tuvo dudas de que si había una elección interna iban a ser en términos de paridad como corresponde. Pero lo que te quiero decir es que, en este sentido, cuando se habla del tiempo de Lungui, también yo quisiera hablar de las acciones de Lungui. Del Lungui que ha generado la mayor transformación. Cuando se habla de la edad de Lungui, porque no quiero esquivar ninguna cuestión, ¿no? La menor edad que la que tiene Tabaré gobernando Uruguay, la misma edad que tiene Trump gobernando Estados Unidos, digamos. Y la edad en sí mismo no genera, si no en un hombre de las características del intendente, sino ímpetu, ideas, iniciativa. Entonces, a mí me parece que la comunidad, el 11 de agosto primero, y después el 25 de octubre, nuevamente va a tener la opción de la previsibilidad. Y yo creo que la previsibilidad del piloto de turbulencias en situaciones de conflicto, como fue fundamentalmente el 2018, la previsibilidad sigue siendo Miguel Lungui. ¿Tandil sigue eligiendo previsibilidad? ¿Tandil sigue...? Bueno, esa es una expectativa. Bueno, cuando hablamos de cambio, es relativo lo del cambio. No, porque hay una frase que no es agradable a esto, que es mejor malo conocido que bueno por conocer. No es agradable a una cuestión, pero ¿no hay algo de esto en el voto de Tandil? Mejor bueno conocido que interrogantes por conocer, podría ser la respuesta. Bueno, esa es la decodificación de lo que vos planteaste. En principio, yo no voy a adelantar el voto de los tandilenses, digo, lo que me parece que se ha dado hasta ahora, en los cuatro mandatos anteriores del Intendente, es la previsibilidad y el Intendente ha demostrado en situaciones de tensiones, en situaciones de crispación social, estar y además no solamente estar, promover y generar. A ver, algunas de este año, que ha habido muchísimas acciones, que no se iniciaron este año, porque cuando yo digo que son temas de campaña, digo, la Escuela de Teatro hace más de dos años que venía construyéndose, Atad, que se va a inaugurar el domingo 14, es una obra de un largo tiempo, lo mismo pasó con la Escuela de Teatro, digamos, el CEF 42, yo quiero recordar que la oposición sobre el CEF 42, que ayer se abrió nuevamente la licitación, como tantos otros temas, hicieron críticas livianas, superficiales, como pasó con el Centro de Formación Laboral 401, yo quiero recordar que el año pasado se decía que la municipalización del centro, quiero decir esto, el Centro de Formación Laboral multiplicó la cantidad de cursos y triplicó la cantidad de cripto, hoy alrededor de 1160, de algo más de 400 que había, y de 30 cursos lo pasó en 63. Tuvimos un mes debatiendo, tuvimos un mes y pico debatiendo el traslado de los cuadros del Moonball. La verdad, si la oposición en Tandil, las críticas que tiene para hacerle al gobierno, son los traslados de los cuadros del Moonball, me da la sensación, Julio, perdóname, me da la sensación que estás minimizando cosas que tienen un valor económico importante y que el gobierno minimizó porque esos cuadros viajaron sin seguro, y lo estás minimizando como algo que no existió o que no es importante. No te pongas nervioso, Claudio. Me pongo nervioso porque así como valoro, cosas que hace el UNI, me parece que no corresponde a una gestión minimizar cosas que son importantes. Y si realmente la gestión cree que eso no es importante... No, no, la gestión cree no. A ver, Julio, si la gestión cree que viajen los cuadros sin seguro no es importante, bueno, no sé de qué estamos hablando. Claudio, sos un periodista con experiencia, no sobreactuemos. No sobreactuemos. Viajaron o no viajaron. No sobreactuemos. Pero viajaron o no viajaron con seguro. Vos necesitás mostrarte enojado, tenso. No, 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 tocás un tema que es muy rígido y me parece que no hay que minimizarlo. El tercero imparcial. Dejemos que intermedia. El tercero imparcial. No, pero permíteme. ¿Se cumplió la ordenanza del traslado de los cuadros totalmente? Especialmente el párrafo que hacía referencia a las coberturas. Primero fue aprobada por la Comisión de Cultura, los mismos que cuestionaron. El traslado en diciembre lo habían aprobado. Pero el municipio no cumplió con lo que dispuso... Permíteme, permíteme. Permíteme, bueno, el municipio aprobó lo que había, hizo el mismo traslado que incluso quienes firmaron, quienes en el 2001 ejercían la dirección del MUMBAT, hacían ese traslado. Se está trabajando sobre un protocolo y uno puede admitir errores, uno puede admitir errores. Lo que digo es, el municipio cumplió... La pregunta concreta es muy simple. ¿Estás nervioso, diría un expresidente? ¿Se cumplió la ordenanza tal cual lo que estaba? Yo creo que se cumplió la ordenanza. Yo creo que se... Bueno, yo creo que se... Bueno, es que la valoración de las obras de arte... A ver, los mismos... ¿Viajaron con seguro las obras? Viajaron con seguro las obras, sí. Bueno, pero con el seguro como corresponde de la valoración que se tenía de las obras. Obviamente... ¿Estamos evaluando las obras, quiere decirnos... No, mirá, probablemente el seguro no era el monto de las obras. Ajá, bien. ¿No es cierto? Pero por supuesto, por supuesto, pero bueno, es imposible si no trasladar obras. Esto es lo que... No, pero si no las traslademos... Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. O la decisión política. Se dieron todas las condiciones y volvió Quinquela. Yo el otro día fui al MUMBAT y le saqué una foto. Volvió Quinquela, volvió Petorito y volvieron todos los cuadros. Pero digo, estuvimos 30 días. Yo no minimizo. Por supuesto... Pero no minimizamos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, es probable. ¿Cuánto menos desprolijo fue la decisión? No, ¿cómo desprolijo? Si la Comisión de Cultura lo aprobó por unanimidad. ¿De qué desprolijidad me hablabas? La Comisión de Cultura aprobó que, por ejemplo, las obras salgan con una seguro... Hay que hacerse cargo, Rodolfo. De las acciones, hay que hacerse cargo. La ordenanza completa hablaba de esto. Hay que hacerse cargo de las acciones. Y... En el municipio no se hace cargo de todo. Ah, la, 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 la. ¿El municipio no se hace cargo de todo? Mirá, ayer tuvimos una manifestación de los padres del Jardín 900. Estamos cambiando de tema. Bueno, pero vos me estás hablando de un municipio. ¿Vos te parece que el municipio de Lundi... No, pero vos te imaginas... Vos me decís que el municipio, este gobierno municipal, no se hace cargo... Este gobierno municipal que el año pasado tuvo 32 marchas y a cada una de las marchas las recibió, como recibió ese era los padres del Jardín 901, siendo un tema que nos atañe como gobierno municipal por ser vecinos de Tandil, pero que es un tema fundamentalmente de la inspección distrital y del gobierno de la provincia. De las 32 marchas, ¿cuántas cosas pudo... Perdón, Rodolfo. De las 32 marchas que recibieron, se hicieron cargo de recibirlos, pero después, ¿cuántas cosas el municipio pudo reverter? Bueno, bueno... Porque vos mismo estás diciendo hay cosas que no son... Bueno, mirá, mirá, a ver, si vos me decís que el cierre de Metalúrgica es responsabilidad del municipio, bueno, la verdad... Eso lo estás diciendo... No, 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 vos me decís, ¿cuántas cosas pudiste resolver? Vos me decís, ¿cuántas cosas pudiste resolver? Río Paraná, Río Paraná. Nos hacemos cargo de todo. Sí, claro que sí, claro que sí. Este es un... Entonces, ¿qué es el hacerse cargo? No, el hacerse cargo de las demandas... De recibir las marchas. Bueno... Está bien, no es menor. No es poco en un país, no es poco en un país, en un país donde se vaya... Pero vos me estás diciendo, me estás comparando. Y además, bueno, en algunos casos son de resolución. En algunos casos, digo, a ver, se resolvió el municipio cediendo la Casa del Deporte y haciendo un acuerdo con FASTA para Polivalente. Digo, se resolvió, se avanzó ayer dándole una respuesta referida a la situación del jardín. En la marcha del TURF, estoy recordando algunas, por ejemplo, se hicieron gestiones y se fue resolviendo. Entonces digo, no, no, claro que este gobierno no resuelve todo. Obviamente no. Hay cosas que no son de su ingerencia. Y hay cuestiones que en la complejidad de la cotidianidad de gobernar, uno no resuelve todas las dificultades que tiene. Ahora, creo que en la ciudad hay un gobierno, un Estado municipal presente y un intendente que frente a las situaciones de turbulencia está y pone el rumbo y, digamos, se navega en una armonía amigable en la ciudad. En una ciudad que tiene su conflictividad, su diversidad, sus demandas. Entonces, no sé si hay un Estado. Lo que digo es, frente a esto, la cuestión, yo no minimicé la cuestión de los cuadros del mundo. Lo que digo es, a mí me gustaría mirar una oposición en todos los planos, más constructiva. Me gustaría una oposición más de ideas, más de propuestas. Tener una oposición únicamente obstructiva, una oposición crítica. Y vuelvo a esto, porque en principio la sensibilidad alteró la entrevista. Cuando se habla de la edad del intendente, porque me gustaría cerrar la experiencia, yo quiero poner sobre la edad el ímpetu, las iniciativas del intendente, y lo que le pasa al intendente con la gente. Hay un sector de la comunidad que cree que el tiempo del UNGUI puede haber sido. Que cuatro mandatos es un tiempo. Hay un sector importante de la comunidad, que no tengo ninguna duda, cree que frente a las situaciones de turbulencia, Tandil requiere de un piloto de tormentas. Y ese es LUNGUI. Bien. El moderador tiene la palabra. Obstruccionista y crítica. ¿Esa es la oposición de Tandil para usted? Mirá, no podría generalizar. Digamos, estamos en campaña. Porque estamos en campaña, y cuando uno está en campaña... ¿Es algo más mentiroso de un político en campaña que es de los orientes? Mirá, no sé si es mentiroso de un político en campaña. Digamos, todo se potencia de alguna manera. Ustedes vieron, incluso uno ve la situación provincial y nacional, y nosotros digamos que acá tenemos una armonía y un respeto mutuo. Digamos, hay tensiones y que pasa... La presidencia del Consejo se jactan de que la mayoría de los proyectos salieron por consenso. Entonces, ¿de qué obstrucción se habla? No, la mayoría salieron... Eso habla muy bien de un Ejecutivo que tiene 11 concejales, que la mayoría genera consenso. No, y por unanimidad. Bueno, por unanimidad. Bueno, entonces quiere decir que las propuestas, en todo caso, que se elevan del Ejecutivo, son propuestas de sentido común. Yo estoy planteando... Bueno, yo te planteé dos temas que me parece que se dieron el año pasado. Uno fue el CEF 42, el Centro de Formación Laboral, que hubo una visión extremadamente crítica y que, fíjate cómo termina, el Acuerdo del Bicentenario. Sobre todo, quienes hacen las críticas no participan. Entonces, ahí hay una visión crítica. El Consejo Económico y Social, que funcionó los seis meses que tenía que funcionar y tuvo una dinámica, ahí participó parte del Consejo, parte no. Ahora, quienes tienen una visión crítica en esos espacios donde se genera consenso, donde se da el diálogo, no están. No están. Entonces, yo... El que gobierna, gobierna. Y Lunghi gobierna. ¿Está? Lunghi gobierna. Cuando se da situaciones de tensión, Lunghi gobierna. Los intendentes son reconocidos en tiempos de bonanza por ser hacedores y en tiempos de crisis por ser administradores. Lunghi en tiempos de bonanza genera y en tiempos de crisis administra. Y este es el tiempo de la administración, de la administración de la palabra, de la administración de las tensiones, de la administración de la empatía. Entonces, yo, la verdad que esa es la línea del gobierno. Es una línea, a nuestro entender, de diálogo con todas las organizaciones de la comunidad. Y no se podría haber generado la transformación que se generó en Tandil si no hubiera habido un gobierno que a todos los actores sociales, empezando por el acuerdo del Bicentenario y continuando por las distintas, por el Consejo Pastoral de Iglesias. Vamos a poner en marcha la aduana seca con la Agencia de Cooperación e Inversiones, con una gran parte del empresariado local. La verdad es que, para mí, esos son los temas de agenda de presente y futuro. No estoy minimizando ninguno de los otros temas. Si alguien lo interpretó así, mis disculpas. Estás disculpado. No sé si queda alguna pregunta, Rodolfo. Yo quiero hablar en el próximo bloque de Milo Locker. Yo quería, hablando de arte, justamente quiero hablar de Milo Locker porque viene una movida impresionante en Tandil. No sé si te quedó alguna pregunta. No, no, simplemente iba... No, dale, dale. No me hagas preguntas para pedirme respuestas breves. Exacto. No, vamos por respuestas breves. Una respuesta breve. A ver, Gabinete Municipal. ¿Es el mismo gabinete, el mismo ímpetu que tiene hace 16 años cuando arrancó Lunghi? Está bien, son distintos nombres en algunos casos que el de ahora. Bueno, primero, del gabinete inicial, no queda nadie. Bueno, yo creo que el espíritu... Bueno, porque también, esta es parte de los mitos que circulan, de que, digamos, por supuesto que hay situaciones y situaciones, es como un equipo de fútbol. No todos en el partido tienen la misma impronta, ¿no? Digo, ahora, yo te podría hablar de mí, que estuve 8 años fuera del gobierno y volví, soy un hombre mayor, ya de 64 años, ¿no es cierto? Ahora, en mi caso yo he vuelto con ímpetu, intentando acompañar al intendente, intentando que ese intendente, que para mí es una referencia, para mí es una referencia, Lunghi. Yo voy en la lista de concejales décimo quinto. ¿Sabían ustedes? ¿Vieron la lista? Bueno, espero que si no lo votan a Lunghi me voten a mí. No podemos votar bolita ahí abajo. ¿Sabes por qué? Porque en su última presentación yo quería acompañarlo a Miguel. Miguel es mucho más que el intendente del Bicentenario. Miguel es mucho más que el intendente del Bicentenario. Miguel es, seguramente, en la historia de Tandil, el intendente número 31 va a ser el del Bicentenario. No solamente que transformó, generó acciones... Me parece que se lo fue por las ramas, ¿no? Mirá, si vos me decís, si en términos deportivos, el intendente es el presidente del club y yo soy el técnico, yo te diría que el equipo está activo, concentrado, presente. Es un equipo de la línea de Gallardo, de pensamiento estratégico, de acción en la cancha, de estar en los momentos complejos, por ejemplo, en Madrid. ¿Gallardo algunos refuerzos necesita también? Bueno, por supuesto. Los equipos necesitan siempre oxigenación, recambio, intensidad. Ahora, cuando tienen que jugar los partidos definitivos, 9 de diciembre, por ejemplo, ahí está el equipo. Ahí referencio yo el gobierno. Se había puesto bravo el corte aquí, Julio Di Chivetti, Claudio Bandi Arena. Menos mal que hablamos de Milo Loque y ahí se pusieron de acuerdo los dos. Con eso fue como pude pacificarlos en el corte. Y además, digo, está bien que debatamos con intensidad los temas, yo creo que hay un afecto mutuo, hay respeto y nada. Julio, vamos a Milo Loque. Uno no tiene que hacer de las cuestiones públicas temas personales. Está claro y con Julio es una de las personas que se puede discutir bien, acalabradamente, sin la cuestión personal. Por ahí hablas con otros políticos y tenés discusiones de estas y lo toman como una cuestión personal. No es el caso de Julio y de otros políticos que saben, digamos, saben a qué viene. Pero repito, Milo Loque fue el factor que apaciguó la charla aquí recién en el corte. Sí. Bueno, estamos en el inicio de las vacaciones de invierno, el 19 de julio, el próximo viernes, para lo que son instituciones, en el Club Independiente 1830, va a trabajar con aproximadamente 500 chicos. Ya está el cupo y en unión el sábado a las 10.30, el sábado 20, más abierto a la comunidad y se agotó en 36 horas la inscripción. En 36 horas se agotó. Se agotó la inscripción y tenemos... Digo, con lo cual hay una necesidad de encuentro, me parece, con el artista, que creo que acercarte lo motivó de alguna manera, pero bueno, era un grupo muy reducido, mucha demanda hubo ahí. Y la verdad es que Milo Loque es un artista sensible, que tiene una llegada a los pibes, pero también a la comunidad docente. Lo vivimos después del acercarte en la guardería San Francisco de Asís, a donde asistió. Vimos la comunión que se generó, la emotividad. Así que es el inicio de las vacaciones de invierno. Después están un cúmulo de actividades. El sábado está en el Teatro del Fuerte la obra Aeroplanos, a las 21 horas, con entrada totalmente gratuita. Está el Festival de la Payasada, está Estación Juego. La verdad que vamos a tener vacaciones de invierno con muchísima actividad, como todos los años, y con esta presencia que no nos sorprende, porque teníamos expectativas de que había una demanda de contacto con Milo, pero que la verdad que se dio de esta manera, entre menos de 36 horas se agotaron una cantidad, además de ingresos, y de pedidos de la zona y de la región. Yo le comentaba hoy a alguien, anoche recibí una llamada de una persona de General Villegas. Mirá vos. Estamos hablando de 300 y pico kilómetros, a ver si había alguna posibilidad. ¿A qué atribuye Julio Lechiribetti esta fiebre por Milo Glocke, como planteaba el diario LECO en www? No, no, no tengo elementos. No tengo elementos. Mucho más después del debate de los cuadros del Mumba, no me gustaría continuar con las cuestiones ligadas al arte, ¿no es cierto? Porque entraríamos quizás en otra situación disruptiva y no me gustaría que fuera así. Entiendo que hay una... Estar en la currícula en el último año de educación inicial y en el primer ciclo de primaria, de ser una artista conllegada, digamos, no es... Yo he tenido algún trato con él, he ido a su artelier, es una persona que está con los pies sobre la tierra, no es un artista sobrevolando su propia popularidad. Me parece que eso lo humaniza y además a los pibes, sin ninguna duda, le genera una motivación la obra de él, a los pibes, a sus padres y a los docentes, porque los promotores, y él lo dice, son fundamentalmente los docentes de educación inicial quienes han desarrollado su obra. Hoy también se está dando en la currícula uno de los cuatro integrantes del Club de la Pintura, porque no viene solamente Milo Glocke, sino que viene Tito Cavier, Ricky Castro y Manuel Paz, que algunos jardines o algunos ámbitos educativos de educación inicial están trabajando la obra de Manuel Paz, inclusive han pedido alguna presencia de él. Bueno, nosotros estamos trabajando en la planificación, en la organización, lleva una complejidad trabajar con 500 chicos. ¿Y qué va a hacer Milo? Bueno, lo previsto es que se va a trabajar en grupos de A10 sobre la cancha con los padres, con un docente por grupo, con una bandeja de multicolor, él va a dar cada uno de los, supongo que son cartones o cartulinas, y además un delantal, por eso digo, hay el delantal que es un souvenir de Milo Glocke, se le va a entregar a cada pibe, lo que digo es, también tiene límites los delantales. Digo esto porque nosotros, digo lo de la inscripción porque no nos gustaría que haya desbordes. La inscripción ya está, a ver, esto fue anunciado ya desde hace tiempo, lo que decía Julio, lo reiteramos, ya no hay cupos, sepan disculpar, pero esto no es una nota para difundir la participación, sino para difundir lo que va a pasar en Tandín, porque ya los cupos están cubiertos. Los cupos están cubiertos. Y una nota para comentar justamente este gran fenómeno que es justamente lo que despertó que tan rápidamente en 36 horas se cubrieron los cupos. Ah, increíble. Increíble. Un acierto, ¿no? Sí, y ahí en algún momento charlaremos con Milo y con Claudio sobre las cuestiones que hacen al arte. Efectivamente, y a los cuidados que hay que tener con el arte. Perfecto, de eso hablaremos. Julio. A los protocolos. Gracias por venir, gracias por poder charlar de todo. Nos encontraremos antes de las PASO, me imagino, ¿no? ¿Cómo se... quién... sé que el rol es que está, es un vuelvo cero. A disposición. Sí, bueno, el presidente del Consejo Liberante, que además es presidente del comité, está a cargo un poco de la campaña. También hay una mesa de trabajo, pero estamos siempre dispuestos. En el caso del intendente, 7 por 24. 7 por 24, déjalo descansar un poco también. Hoy es 11, estamos pasados de tiempo. En 30 segundos, ¿cómo va a ser la campaña? ¿Hay algún acto previsto o algo? El próximo miércoles 19.30 se va a hacer un plenario de campaña en el comité donde se va a hacer la presentación de la lista, que todavía no se ha hecho. Bien. Sería ese una especie de inicio de campaña, si lo querés, más explícita y proselitista. ¿Y después hay actos? No, no, no va a haber actos, no va a haber actos, no. Es un paso. No, 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 yo sigo creyendo que los actos son importantes porque motivan, porque generan posibilidad de definir ejes en las propuestas, porque dan una posibilidad de cobertura. Lo que pasa es que en el caso del intendente, el intendente es una marca en góndola. Ahora, hay un consultor, extiendo brevemente, hay un consultor que se llama Costa Bonino que dice que el candidato es el único producto que se vende una vez cada dos años en un horario determinado, en este caso de 8 a 18, en una góndola de múltiples ofertas. En este caso, la marca registrada es Miguel Lunghi. Gracias, Julio. Muy amable, muy amable. Julio Lichiribetti, charlando con nosotros, jefe de gabinete. Bueno, y contándonos varios temas, por supuesto, y lo de Milo Loque, que va a ser un éxito total ya por la participación de los chicos. Lamentablemente, no se van a poder seguir inscribiendo porque los cupos están completos. Exactamente.